Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en otra bitácora malé. Prometo que en esta ocasión seré breve. De verdad, de verdad. Bueno, y aprovecho, aprovecho la oportunidad para agradecer de verdad los comentarios de todas las personas que vieron la anterior bitácora sobre la operación o la triple operación a mi columna en el marco de este esta historia sobre el caso Soalicio que no tiene cuándo acabar. De verdad que me 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 tocaron el corazón muchos de los comentarios fueron conmovedores, solidarios, se sintió bien, se sintió bien. Pero espero que en esta oportunidad pueda ser más este más acotado. Cada vez que digo que voy a ser breve y Paolo Gás está a mi costado, siempre me cae un manazo por él. Paola no me cree cuando digo eso. Pero voy a tratar de serlo y evitar hacer un un video en plan Marvel, en plan película de Scorsese, no. Ahora trataré de ser breve. Y retomo la historia sobre el caso Soalicio y me remonto a septiembre del dos mil dieciséis. Cuando se filtró en el estudio de abogados Benítez Vargas y Ugas que actúa pro bono en el caso donde estamos cinco exodálites demandando penalmente a Figari y compañía por lesiones graves, asociación ilícita y secuestro mental. Se filtró un documento para sorpresa nuestra, no llegó a través de ninguno de nosotros o alguien vinculado al Soalicio. Lo obtuvo uno de los abogados del estudio que nunca nos dijo cómo lo consiguió, pero lo tenía ahí para, reitero, sorpresa nuestra. Se trataba de un informe, de un reporte, de una relación, no sé cómo llamarlo, que había sido elaborado por el sodálite José Pepe Ambrosic, que en ese momento era el vicario del sodalicio, o sea, el número dos de la institución, después del superior general, que en ese momento era Alessandro Morón. Era un reporte que había sido alcanzado al Consejo Superior Sodálite de entonces sobre un encuentro con Álvaro Urbina. Álvaro Urbina, para más señas, fue un ex agrupado mariano, no llegó a ser sodálite, pero formó parte del movimiento de vida cristiana, que es este paraguas, que aglutina a una serie de tentáculos que tiene el sodalicio. Y Álvaro, para más Inri, había sido víctima sexual del sodálite pederasta serial Jeffrey Daniels Valderrama. Este abogado lo compartió con nosotros en una de las tantas reuniones que tuvimos por esa época, que eran reuniones esporádicas para hacer seguimiento del caso en la fiscalía. Nos sorprendió, no solamente las características del documento este, sino el nivel de detalle. Álvaro Urbina vivía en ese momento en la ciudad de Colonia, en Alemania, creo que trabajaba en un taller, no recuerdo muy bien la verdad, y al enterarse por los escándalos del sodalicio luego de la publicación de mitad monjes, mitad soldados, que hicimos Paolo Lugas y este servidor, al enterarse por internet de los escándalos y el rebote y el impacto que tuvo la investigación, decidió hablar sobre su caso con Martín Schoich, otro exodálite autor del blog Las líneas torcidas. Martín vive hasta la fecha en Alemania y Álvaro le contó en su momento a Martín que había sido víctima sexual de Jeffrey Daniels. Martín luego derivó a Álvaro para que contara su historia a a Pao, a Pao Lugas. Quien, como Martín, también conversó y lo entrevistó para la ampliación de la investigación que salió en octubre del 2015 y luego salió con 100 páginas adicionales en el año 2016, que es esta de acá, ¿no? Donde sale aquí el testimonio de Álvaro Urbina porque no lo teníamos mapeado en la investigación inicial. Álvaro, para más señas todavía, es uno de los que inspira la obra de teatro organizado por el Teatro La Plaza que dirigieron Alejandro Clavier y Clau Butangoa, San Bartol. Es más, aquí sale este Álvaro comentando comentando en esa época estaba con el pelo largo y con derecho. Este, tiene acá unas reflexiones sobre este, lo que significó para él este, este trauma, ¿no? Bueno, les decía que Álvaro vivía en Colonia, en Alemania, y cuando Martín suelta lo de Álvaro Urbina en su blog y sale también en el diario La República, en una nota que firmamos Paolo Lugas y yo, pero que la entrevista la hizo Pao. Ese testimonio crudo, pero a la vez corajudo, valiente, con huevos, porque no es fácil para muchos dar la cara así nomás para decir, pues yo fui víctima sexual de fulano, sultano, mengano, perencejo, ¿no? Hay gente que hasta el día de hoy todavía mantiene la reserva sobre su caso, sin embargo, sí han tenido también la valentía de contar su testimonio de forma anónima, pero también lo han contado. Y han sido decisivos en esta historia. Bueno, el Soalicium, luego del remesón que produce el testimonio de Álvaro Urbina, porque en mitad monja y en mitad soldados, tenemos el testimonio de una víctima de Jeffrey Daniels, pero no al nivel de detalle de lo que cuenta Álvaro. El Soalicium, entonces, contactó con Álvaro en Alemania y le ofreció cubrir sus gastos para que se traslade de Colonia a Roma para reunirse con el número dos de la institución, José Ambrose. Y aquí vamos a la cosa pormenorizada de este informe, relación, reporte, que va desde el costo de los pasajes, la habitación, lo que costó la habitación del hotel, los impuestos pagados, hasta los lugares que recorrieron, incluyendo una parada en la comunidad sodálite de Régola, que está a unos metros de Piazza Farnese, para usar el baño para orinar. Alucinen. En serio, todo está, por cierto, relatado acá. La relación, el reporte de Ambrose y que está completito acá. Bueno, esto ocurrió los primeros días de mayo del 2016 y ahí se cuenta que lo recogieron del aeropuerto Ambrose y el sodálite Garrett Johnson. Lo pasearon, le invitaron a almorzar en el restaurante Emma, cerca de Campo de Fiori. Turistearon por el Vaticano, se tomaron un cafecito por aquí, un heladito por allá y ahí cito textual. Y el domingo, escribe Ambrose, lo recogimos de su hotel con Enrique Elías Dupuy, que en ese momento, no sé si lo sigue haciendo, era el procurador del sodalicium en el Vaticano, ¿no? El gran, el galese del sodalicium, el que les tapa todos los penales, en el, les tapaba, en el dicasterio, del cual dependía el Vaticano porque se hizo muy amigo del secretario ejecutivo general de la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, que es el sodalicium, ¿no? Sociedad de vida apostólica, el español José Rodríguez Carvalho. Entonces fueron Ambrose y Elías y lo llevamos a, este, el domingo lo recogimos de su hotel con Enrique Elías y lo llevamos a Champino para que tome su vuelo de regreso a Colonia. Pero todo estaba contado así, con, con pelos y señales, ¿ah? El informe de Ambrose tenía ítems, circunstancias, contenido de lo conversado, ¿qué piensa Urbina del sodalicium cristiane vite? De Jeffrey Daniels, de Luis Fernando Figari, su historia personal, algunos datos, qué cosa quiere como reparación y así, ¿no? Así en plan de ficha de la Stasi, ¿no? Conocerán algunos la historia de la Stasi, ese, este órgano de inteligencia que tenía la República Democrática de Alemania durante la Guerra Fría, o sea, en la Alemania Comunista, donde los espías, cuando tenían a uno de sus objetivos, lo seguían y tomaban nota de todos los detalles, dónde desayunaba, qué desayunaba, con quién conversaba, con quién se reunía, etc, etc. Bueno, la relación o el reporte de Ambrose parecía una ficha de la Stasi. No exagero, ¿ah? Bueno, sobre el sodalicium, Urbina no se guardó nada. Todo lo pone Ambrose. Álvaro Urbina manifestó que la reacción del sodalicium, ellos ponen ese se ve, ¿no? Frente a esta situación, o sea, el escándalo, había sido vergonzosa, desde todo punto de vista, desde reaccionar defensivamente, negando y buscando descalificar a todos los que en algún momento acusaron, dañando sus reputaciones en opinión pública. Algo que, por cierto, siguen haciendo, ¿no? Pero ya en ese momento, lo hacían oficialmente, ahora lo hacen indirectamente. Regreso al informe, a la ficha de la Stasi. Le pareció vergonzoso e insultante que Alessandro Moroni les pida disculpas a las víctimas en un video genérico en YouTube, algo que también recusó y criticó frontalmente como hace, como hace en su estilo, José Enrique Escardó, ¿no? Un texto en sus redes durísimo. Vuelvo a la ficha del Stasi. Piensa, Álvaro, que todos los que hayan encubierto deben dar un paso al costado y renunciar a cualquier cargo de autoridad, sin esperar que se les pida o que acaben las investigaciones. Algo que, por cierto, también les pidió la primera comisión que investigó de verdad, ¿no? Y en la cual se zurraron olímpicamente. Sigo con el texto. Le sorprendió que el Soalicium lo contacte. No lo esperaba. Sin embargo, piensa que Moroni debió ser el que converse con él, porque como superior general, él debía dar la cara directamente. Algo de sentido común, ¿no? Pero ya sabemos que el sentido común en el caso Soalicium, por el caso de los sodálites, no es muy común. Sobre Figari y la reparación, se leía más adelante, textualmente, palabras de Ambrósic, más allá de la prescripción civil, penal o eclesiástica, Urbina cree que nosotros debemos actuar y hacer justicia con la autoridad que tengamos. Obvio, pues. Tampoco lo hicieron. Por último, Urbina reclamaba que el Soalicium, y en particular, el superior Alessandro Moroni, y ahí otra es comillas, pidan disculpas personalizadas ante quienes se ha maltratado de modo público. Y ponía ahí entre paréntesis, se refiere, por ejemplo, a Salinas, o sea, este pechito, Martín Schoich, Rocío Figueroa, mujer clave en esta historia de destape de todas las cochinadas y porquerías del Soalicium, y Jason Day, el actor peruano Jason Day, que actualmente reside en Colombia, creo, y que en su momento escribió una columna en el diario de la República haciendo una denuncia y suscitó un ataque a lo bestia, pero a lo bestia, por parte de diversos integrantes del Soalicium. Alejandro Bermúdez, que en ese momento era director de ASIPRENSA, la comunicadora Rosana Echandía, que le puso una columna en el comercio, de la cual se retractó mucho después, y en las redes, el pobre Jason recibió por todas partes caca con ventilador. Y al final tuvo la razón. Al final terminó saliendo un cura que se le había acercado raramente a Jason cuando era un pequeño y estaba preparándose para la primera comunión en el colegio de Marca. Y también pedía reparaciones civiles para los abusados sexuales, la renuncia de los encubridores y ayuda psicológica para todas las víctimas, ¿no? Todas cosas que considero sensatas. Además, Álvaro luego se incorporó a la demanda penal de los cinco exodálites, ahora es el sexto demandante. Ahora bien, algo que no está en el reporte, pero que poco después nos enteramos por el propio Álvaro Urbina cuando regresa de Alemania para vivir en el Perú, es que Ambrosik le reconoció que el sodalicium estaba al tanto de los abusos de Jeffrey Daniels, así como varios miembros de la cúpula y que no denunciaron al depredador cuando debieron hacerlo. Esto se lo dijo Ambrosik a Álvaro Urbina. Ahora, cuando uno lee las carpetas fiscales, todo está acá, con las declaraciones de Ambrosik ante la fiscalía, hay un una metida así de retro y ahí de 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 funámbulo, de equilibrista, este media rara de Ambrosik, pero bueno, será el consejo de los abogados. Y luego conmigo a partir de un determinado momento me llama y comienza a a tratar de establecer una conexión. me imagino por aquella máxima de tenga a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca, o algo así. Pero claramente el sodalicium en estas cosas este calcula estratégicamente todos sus pasos. En ese momento era el número dos. y se reunió conmigo en más de una oportunidad. Debo decir, siempre en mis oficinas en surco y y todo hay que decirlo, yo como urbina tampoco me guarda vana. o sea este alguna información confidencial muchas si me la guardaba, pero en decirle las cosas que me parecían ahí no me guardé nada. Porque lo confronté en más de una oportunidad y por ejemplo algo que me reconoció a mí es que el caso de Virgilio Levalli otro de los sodálites depredadores sexuales cereales reconocidos por el propio sodalicium que fue el número tres en los años ochenta y que de pronto un día salió no lo expulsaron y volvió a tomar contacto con varios exodálites entre ellos conmigo y cinco más y a ninguno de los cinco o seis se nos había informado a nadie en realidad se le se había informado sobre las razones auténticas de las salidas de Virgilio Levalli quien tuvo el cuajo y el cinismo de en una entrevista con José Alejandro Godoy que en ese momento tenía un blog desde el tercer piso y Godoy llegó a hablar con él se lo niega todo ahora lo dice con frases donde todo puede interpretarse de diferentes maneras o sea ni lo niega pero tampoco lo acepta una cosa así media que sonaba como eufemismo no tengo a la mano lo que lo que puso lo que le dijo Levalli está acá bueno sobre lo de Levalli me dijo que sí efectivamente ese caso también se ocultó y no se denunció y se le dejó ir libremente por la puerta principal y no se le advirtió a nadie sobre las gravísimas razones de su salida y admitió incluso que eso fue una irresponsabilidad o una imprudencia como dicen porque eso sí los eufemismos en el caso sodalicio uff se podría escribir un librito eufemismo sodalites y en esas conversaciones surreales entre Ambrosik y yo por ejemplo también me admitió que habían abusos físicos y psicológicos incluso reconoció para mi sorpresa porque me lo contó abusos físicos perpetrados por Luis Fernando Figari contra él y este llegó y en un momento le dije oye este hablando pues del formateo del lavado del cerebro que luego todos los sodalites que desfilaron por la fiscalía negaron porque ellos consideran que no son una secta aunque Ambrosik en ese momento me estaba reconociendo las cosas básicas que los hacían que los convertían en una secta maltrato físico pocas horas de sueño manipulación psicológica algo que él también admitía que habían hecho con él y un momento le digo oye este le recomendé sabiendo que lo que nos ha costado a no pocos el descableo mental ¿no? el sacarse los cables de la cabeza así en plan Keanu Reeves en Matrix este él me dijo no descarto no descarto que sí pues o sea podría estar un poquito formateado me dijo yo le dije Pepe no tengo ninguna duda que a ti también te formatearon y le dije hazte ver hazte ver contrata a un profesional no a alguien de la burbuja no 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 contrata a alguien fuera de la burbuja ajeno a la institución como hemos hecho muchos porque el descableo es cosa seria Ambrose sonrió ¿no? con su pinta de de Papá Noel este surfer sonrió y me dice ok voy a tomarlo en cuenta estoy seguro que nunca lo hizo ¿no? voy a apuntar que jamás me hizo caso ni puto caso pero en otra de estas reuniones me reveló también este les decía lo de algunos abusos físicos de Figari contra él ¿no? como una vez que le soltó un perro adiestrado para que lo ataque que se le fue al brazo no recuerdo bien los detalles de de la historia del perro él seguía las órdenes de Figari para que atacara a Ambrose pude haberlo grabado pude haberlo grabado este para usar después ese material ya sea en el ámbito periodístico de una ampliación de la investigación o incluso para ya cuestiones de la investigación fiscal pero no lo hice ¿no? quise darle el beneficio de la duda creer que estaba actuando de buena fe aunque todas mis todas las red flags aparecían por ahí las banderas rojas las alarmas las luces de alerta bueno al final no lo hice no lo quise grabar clandestinamente ahora no descarto que él me haya grabado a mí ¿no? pero es muy probable con lo cual todo esto que estoy diciendo se puede corroborar en la grabación de Ambrosi creí entre comillas en Ambrosi como en su momento también le di le concedí a Sandro Moroni quien fue mi amigo que también estaba actuando de buena fe ¿no? cosa que ahí sí me equivoqué de cabo a rabo y eso lo rectifico en la segunda edición de Mitamonje Mitazoldo en la primera queda más o menos como que ¿no? él puede ser el gestor de la reforma del cambio ¿no? el panchito de la iglesia pero no en la segunda edición ya quedó demostrado que Moroni jugó a favor de la institución y no de las víctimas bueno Ambrosi pasó por mis oficinas de ensurgo por más de una oportunidad ¿no? donde yo lo cortés no quita lo valiente ¿no? le invitaba a su cafecito y y Ambrosi a veces regresaba por más café literalmente era como que parecía que quería escuchar ¿no? de primera mano y me imagino que después tampoco lo descarto escribiría sus reportes sus relaciones sus este informes sobre lo conversado conmigo ¿no? para ver si es que me podía cucharear son sacar algún tipo de información para percibir de primera mano si en mí había odio rencor encono el maligno efectivamente estaba actuando a través mío ¿sabe Dios qué pensará pues esta gente ¿no? porque eran tan pero tan surreales estas reuniones con Ambrosi que en una ocasión le dije oye Pepe para que conste que soy absolutamente honesto contigo ya la demanda ya la habíamos este lanzado a través del estudio Benítez Vargas con Héctor Gadea Camilo Pladisco Raiza Roy Luis Vargas Valdivia le dije si tú estás implicado en la demanda penal donde el principal acusado era Figari pero también habían otros ¿no? José Antonio Eguren Jaime Bertel Erwin Schoich el hermano de Martín que fue la razón por la cual Martín Schoich no llegó a entrar en la demanda porque decidimos también demandar a su hermano con lo cual Martín se inhibió Eduardo Regal este ¿quién más estaba por ahí? bueno eran Virgilio Levalli eran varios y uno de ellos era también José Ambrose entonces le dije Pepe si tú estás implicado en la demanda ojo no es por José Enrique Escardó no es por Óscar Osterling no es por los hermanos Martín y Vicente López de Romagna quien te mete en la demanda soy yo yo te acusé y le dije porque siendo tú el sodalite más antiguo la generación fundacional o el núcleo fundacional que era el círculo de hierro de Figari con quienes Figari diseña y construye esta arquitectura totalitaria esta estructura rígida vertical fanática fascista y sectaria no es él solo pues ¿no? como es lo que han pretendido hacerle creer a la gente y hay gente que se la creyó pero bueno es imposible pues que él solito digamos haga todo lo hizo con este grupo de gente no está Germán Doig que falleció en el 2001 era la generación la promoción 30 creo del Colegio Santa María de la promoción anterior era José Ambrós en esa promoción del Colegio Santa María por ejemplo estaba Gino Costa Gino lo ubicaba se acordaba de Ambrósica en consecuencia es de los primerísimos que ingresa a este cogollo figariano que luego luego se dedica pues a este a crear esta estructura de secta de la de la organización de secta destructiva de secta absolutamente perniciosa y tóxica para los que han transitado un tiempo por ahí entonces le dije oye no hay forma y además ya está documentado de que no hayas estado al tanto de los abusos físicos psicológicos de las manipulaciones y que no hayas conocido porque yo sí le dije a mí no me consta y no he escuchado nada hasta ese momento de abusos sexuales perpetrados por José Ambrósica no pero que te enteraste y no denunciaste jodas Pepe no hay forma y dicho y hecho a Álvaro Urbina le confesó que estaba al tanto de los abusos de Jeff Yerianes en su momento y a mí me confesó que estaba al tanto de los abusos sexuales de Virgilio Levay en su momento o sea que Ambrósica es un encubridor pues él y todo lo de la cúpula y que me respondió Ambrósica bueno tú sabes Pedro el costo que significaba enfrentarse a Luis Fernando lo que habría implicado rebelarse o sea como diciendo me habrían votado me habrían castigado me habrían sancionado no sé pero añadió si tengo que asumir una responsabilidad y es lo que me toca asumiré mi responsabilidad bueno también llegué a emplazarlo en un momento por el maltrato al que sometieron y revictimizaron una vez más a José Enrique Escardo y Óscar Osterly porque cuando vino ya toda la segunda comisión con la historia de las reparaciones y qué sé yo resulta que a José Enrique Escardo y a Óscar Osterly decidieron discriminarlos y los excluyeron del proceso porque o con el pretexto de que no es que como están presentando una demanda penal vamos a tener tener que esperar a que termine el proceso porque se va a ver mal llegar a algún tipo de reparación con Escardo Hugo Sterling en medio del proceso judicial y en paralelo para que tengan una idea del doble rasero y la doble moral de esta gente de estos gangsters con crucecita en el pecho el irlandés el nefasto y funesto irlandés de la segunda comisión Ian Elliot de infeliz recordación un instrumento un títere de el el en este proceso que revictimizó a un huevo de gente con indemnizaciones misérrimas misérrimas insultantes aprovechándose en varios casos de la falta de recursos de la vulnerabilidad psicológica en la que se encontraban Ian Elliot que también asumió un rol súper proactivo conmigo me mandaba correos me pedía que me reuniera con él cada vez que venía a Lima al Westin incluso incluso cuando me hicieron la operación la triple operación a la columna en la clínica de San Felipe se apareció un día yo pensé que era producto de las drogas cuando me vio ahí a Ian Elliot era estoy alucinando que droga me están metiendo en el brazo por Dios Ian Elliot les decía insistía en que en mi caso tenía que ser indemnizado y reparado con justicia y bla 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 yo siempre le decía a Ian Elliot oye hay prioridades y yo no estoy buscando plata del soalicio o sea yo lo que sí quiero es justicia y terrenal por eso estamos demandando penalmente y no civilmente a Figari y compañía entonces sácate eso de la cabeza y este y chequeate el caso de Escardó y Osterlin mira lo que les están diciendo ah no yo voy a hablar con el consejo que esto no puede pasar pendejo claro que sabía lo que estaba pasando y a mí me quería hacer creer otra cosa hasta que un día se apareció con un file esto manila con un post-it que estaba a mi nombre y en la mesa me lo fue acercando cuando yo pensé que íbamos a hablar sobre el proceso en que iba la cuestión cuando salía el informe porque para eso nos reunimos una de las últimas a veces si no si no fue la última y este cuando yo esto le dije momentito detente ahí detente ahí porque si es lo que yo estoy pensando esto no va a acabar bien mi reacción no va a ser muy amigable qué cosa era eso esa esa el sobrecito así sobre la mesa deslizándose hacia donde estaba yo lo tuve que parar en secua imagino que algunos adivinarán lo que podía haber ahí ¿no? porque nunca después de lo que le dije que fue un poquito este más enérgico no sé cómo o convincente retiró su manito así como regresó se fue con su post-it y hay un clip qué cosa había adentro del clip del cartapacio ese pero volviendo a Ambrose siempre me voy por las ramas bueno hubo este este cuadro y me dijo sí pero Ambrose también igual que Ian ellos sí tenemos que resolverla nunca lo resolvieron terminaron excluyendo del proceso de reparaciones a Oscar Osterling y a José Enrique Escardo los revictimizaron una vez más y además me siento hasta culpable porque en algún momento propicié una reunión en mi oficina con Ambrose y José Enrique Escardo yo pensé que ahí iban a resolver el asunto no resolvieron nada Ambrose se hizo el huevón que era digamos lo que mejor hacía ¿no? hay que reconocer que tiene talento para eso porque lo hizo conmigo con Sterling y con todos los que en algún momento quisieron pedirle cuentas pues ¿no? transparencia en el proceso claro pero conmigo sí debo decir que tanto Ambrose como Elliot tuvieron una cosa así como me querían venderse el huevón en algún momento se las compré al inicio porque Oscar Osterling sí hay que decirlo la vio desde el inicio desde el inicio dijo oye Bebe Ambrose no es de fiar algunos le dimos el beneficio de la duda Percy Segarra que en algún momento incluso hasta decidió aceptó colaborar con la segunda comisión porque parecían que venían así a vamos a rectificar las cosas no rectificaron ni mierda empeoraron todo y revictimizaron a todas las víctimas y cuando estamos hablando del tema de Descardó y Osterling Ambrose me lanza un comentario así como quien te cuente un chiste me dijo sabes que una comunidad religiosa la que no mencionó nos sugirió que no reparáramos económicamente a nadie porque ello podría sentar un precedente nefasto para el resto de las organizaciones y congregaciones religiosas católicas pero hemos decidido reparar y yo mi respuesta fue bueno que bueno nos estaba esperando así como que lo aplauda pepe eres lo máximo que bueno porque hay gente te cuento que le han jodido la vida para siempre y que hasta el día de hoy están dañadas recagadas por culpa de ustedes por culpa de la institución reitero también hubo registros relaciones informes reportes de esas reuniones entre Ambrose y yo o Elliot y yo no lo sé y probablemente nunca lo sepa pero conociendo al personal tampoco lo descarto no tampoco lo descarto tan tonto no soy pero sí o sea Moroni se reunió conmigo dos veces porque yo jodí para reunirme con él pero no se reunió conmigo mi amigo Jaime Bertel tampoco se reunió conmigo Eduardo Real ni José Antonio Euguren Euguren la única relación conmigo fue para querellarme por difamación junto a mi colega y amiga Paola Lugas que jamás ha pertenecido a ninguna de las cosas del Soalicio no ha sido fraterna no ha sido sierva no ha sido MBC no ha sido agrupada Mariana y ha terminado siendo una víctima más de esta puta institución que se mantiene impune ante la justicia peruana ante la iglesia católica y ante la clase política porque hasta en el congreso tienen un informe de más de 300 páginas que los incrimina de tal manera que varios deberían estar presos pero ya saben con este congreso jamás van a desclasificar ese informe de la comisión Alberto de Belaúnde lo ha hecho la congresista Azucel Paredes y yo me quito el sombrero y aplaudo a Azucel Paredes pero que de ahí vaya a pasar algo más no creo bueno les decía que creo que lo conté también la vez pasada que Ambrosik en estas reuniones absolutamente surreales también se apareció un día en la clínica en posición horizontal ya creo que estaba en la tercera operación o sea que estaba más jodido que nunca y me acuerdo que estaba de visita mi amigo Juan Villarán que es un poquito mayor que yo y cosas de la vida Lima es un pañuelo mi amigo Juan Villarán era de la promoción del colegio Santa María de la que estaban todos los integrantes pues de del núcleo fundacional de la generación fundacional Juan nunca fue partícipe de esa de esa primera hornada del soalicio pero obviamente conocía a todos y a cada uno y viviera pata de varios de ellos Ambrósic no era de esa promoción reitero era de una anterior y Juan no veía Ambrósic desde los tiempos colegiales desde que estaba en el recreo creo cuando lo vio entrar por la puerta lo reconoció en Juan y este es más se quedaron a conversar un ratito no sé de quiénes estaban yo estaba pues este con la petidina en la vena entonces no mis recuerdos son bastante nebulosos pero sí recuerdo que antes de que se vaya mi amigo Juan Villarán y abandone la habitación y la clínica San Felipe se me acercó al oído y me dijo lo tengo que apuntado te dejo solo con Ambrósic o me quedo un rato aquí como guardaespaldas no vaya a ser que te ponga alguna huevada en la zona por suerte los métodos de Putin todavía no eran tan conocidos en fin o sea hasta en diciembre para que tengan una idea aparecía Ambrósic por el whatsapp o me llamaba para desearme feliz navidad y no sé qué cosa en Cristo y María y las no sé cuantitos oraciones no sé oraba por mí ofrecía sus oraciones por mí y cuando decidí la primera vez entrevistarme con el irlandés nefasto Ian Elliot me acuerdo en el Westin Ambrósic era el que salía a recibirme ¿no? y la última comunicación con Ambrósic ya para terminar esta historia quien ya había dejado de ser vicario ya habían hecho este cambios en la en la cúpula fue que lo tengo consignado el 10 de febrero del 2019 y ahora está más documentado que nunca que Ambrósic ha jugado y todo está acá documentadísimo y acreditadísimo el rol de Ambrósic en esta historia de impunidad y encubrimiento de la cultura del abuso de la organización sectaria destructiva y tóxica que es el Sodalicium Crisianivite Ambrósic fue parte de esta cosa es más sigue siendo parte Ambrósic nunca se fue del Sodalicium sigue ahí y vive actualmente en una comunidad sodalite fuera del Perú fuera del alcance de la justicia peruana en caso que esta actúe pero ya sabemos que con esta fiscal Patricia Benavides poco o nada es lo que se puede esperar hasta la próxima semana chau